Agradecemos que esta mañana podamos platicar con el economista y analista en temas financieros, Pedro Villagrán Tello, para hablar un poco de la cuesta de enero. Es tradicional, con todos los mexicanos, hablar en el mercado, en una plática, entre la familia, cómo viene la cuesta de enero. Era tradicional, pero ahora, con la crisis económica que se ha venido tras la pandemia de COVID-19, es más difícil. Muchas gracias, Pedro Tello, por tomarnos esta llamada y tomarnos un minuto para platicar sobre este tema. Siempre es un gusto para mí tener la oportunidad de conversar con usted y con quienes le siguen en este espacio de análisis. Muchas gracias. Y pues preguntarte, primero, ¿qué características distintas tiene esta cuesta, o va a tener esta cuesta de enero, de las anteriores, aparte de que se viene tras una crisis económica por la pandemia de COVID-19? Evidentemente, yo diría que el distintivo más evidente de la cuesta del 2021, a diferencia de la de años previos, escriba en el nivel del desempleo que prevalece hoy en día, en el impacto que tiene la pérdida de fuentes de trabajo en la economía familiar, y sobre todo, diría yo también, en la incertidumbre de las amas de casa, a propósito de cómo van a administrar el gasto, más bien el ingreso, para poder llevar a la mesa de sus familias lo que es estrictamente impensable para mantener, al menos, un piso en el nivel de bienestar. En años previos, lo que más ha preocupado en las cuestas de enero es la escalada de precios. Aumentan los servicios públicos, aumentan los productos del sector privado, aumentan también los servicios de empresas del sector privado. Ahora, más allá de la preocupación de la inflación que sigue, que está, que no puede desaparecer, evidentemente está, yo creo que en primer lugar, el tema del desempleo, el tema de los menores ingresos y el tema de cómo voy a administrar los recursos para mejorar o, por lo menos, para mantener un piso en la calidad de vida de mi familia. En torno a esta situación, dices, los niveles de desempleo es, pues, se podría decir, la principal característica. De acuerdo a lo que has observado en diversos sectores, hablemos del sector restaurantero, algunas otras industrias que se han visto afectadas por este cierre, ¿crees que se logren recuperar, pues, no sé, a mitad de año o un poco antes para que puedan generar más empleos? ¿O en este 2021 es poco probable eso? Es interesante la pregunta. Yo creo que responder la entraña estableció una diferencia entre lo que uno desea que ocurra y lo que las condiciones de la economía mexicana marcarán como la realidad inevitable. El año pasado, en el año 2020, se perdieron cerca de 646 mil puestos de trabajo en el sector formal de la economía. La última encuesta que realizó el Banco de México entre 36 grupos de análisis, todos ellos del sector privado, para conocer sus pronósticos en materia económica para este 2021, apunta a que este año se van a generar 367 mil empleos, lo que significa que poco más de la mitad, solo poco más de la mitad, de los que se perdieron todo el año pasado, va a recuperar la economía mexicana al término de este 2021. Se va a recuperar, como la aseguró el presidente en el primer trimestre de este año, la totalidad de puestos de trabajo que se cancelaron el año anterior, la verdad es que no hay manera de que eso ocurra, aunque yo desearía que eso efectivamente sucediera, porque cada empleo significa dinero que llega a las familias y poder adquisitivo que pueden aprovechar las amas de casa. Pero por eso digo que tenemos que movernos entre lo que uno desea, que efectivamente se recupere el empleo tan rápidamente como sea posible, y las condiciones que marca la realidad en nuestro país, que apuntan a que en este año recuperaremos apenas 6 de cada 10 empleos que se perdieron el año pasado. En torno a los apoyos que han brindado algunos gobiernos, han sido muy pocos para poder incentivar la reactivación económica en nuestro país, para, pues se puede decir, no provocar un colapso. Es una pregunta también relevante. A ver, ¿unos son los apoyos que ofreció el gobierno federal? ¿Fueron suficientes? No. ¿Tuvieron un impacto relevante? Tampoco. Otro son los apoyos que los gobiernos estatales en su propia área de influencia estuvieron creando para favorecer, uno, la permanencia de empresas y dos, de los empleos que podían potencialmente perderse. Hubo entidades federativas donde se pospuso hasta 6 meses el pago de impuestos, donde se otorgaron financiamiento a las empresas de menor tamaño que mantuvieran los puestos de trabajo e incluso se les ofreció a esas empresas no pagar intereses siempre y cuando pudieran mantener las fuentes de trabajo con las que iniciaba el ejercicio de ese apoyo financiero. Tengo la impresión de que esos gobiernos estatales que fueron bastante audaces, bastante comprometidos con sus propias actividades productivas y con la preservación del empleo, merecen evidentemente el reconocimiento de todos los que nos dedicamos justamente a la análisis de las cuestiones de la economía mexicana. Pero creo y estoy convencido de que esos apoyos, con todo lo útiles que fueron, se quedaron también cortos porque no contaron con lo que debió haberse hecho en México, que era un acuerdo entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para establecer conjuntamente una sola estrategia, uno, de preservación de fuentes de empleo y de empresas, y dos, para la recuperación de la economía mexicana. Y hoy estamos frente a una realidad inevitable. La cantidad de empleos que se perdió el año pasado es verdaderamente muy elevada. Dos, México al igual que Brasil, son las, o serán las dos economías latinoamericanas con la recuperación más lenta de la economía. Y tres, y sobre todo, hay miles de jóvenes que en este 2021 habrán terminado su propia carrera técnica o universitaria y no van a encontrar un puesto de trabajo para empezar a ejercer aquello para lo que se prepararon durante tres o cinco años o más, en el caso de aquellos que amasaron incluso hacia una especialización. ¿Fue suficiente lo realizado? Yo creo que no. En algunos casos los gobiernos estatales hicieron lo mejor que pudieron, pero tengo la impresión de que la falta de una estrategia consensuada con el gobierno federal le va a endosar a este país y a la economía mexicana un costo que apenas vamos a empezar a pagar en este 2021. Yo diría tres de inmediato, por supuesto, que Monterrey, Querétaro y Guanajuato. Particularmente en el caso de Guanajuato, que es el caso que me parece más relevante, se ofreció a las empresas tres tipos de créditos. Uno, para pagar proveedores. Dos, para mantener el empleo, que fue un asunto muy importante. Y el tercero, para poder mantenerse en operación. Y yo creo que el caso de Guanajuato es un caso que vale la pena analizar por la dimensión, la magnitud del esfuerzo realizado por el gobierno estatal. Bueno, nada más para finalizar, algunos tips, algunos consejos que le puedas dar a la ciudadanía. En esta cuesta de enero se vienen más difíciles que otros años por las características que ya nos mencionas, pero también podría colaborar mucho a la sociedad, a los ciudadanos, en tener un mejor manejo de sus finanzas. ¿Qué consejo les podrías dar? Yo diría que son cuatro las prioridades que debemos mantener a título personal y al interior de los hogares. Primero, cuidemos la fuente de ingreso, cuidemos el empleo o cuidemos la chamba, como suele decirse en México. Si no cuidamos el empleo y a través de ello la fuente de ingresos, difícilmente podemos avanzar en la conservación de un nivel de bienestar para nosotros y para nuestros hogares. Segundo, sea usted muy cauteloso, muy cuidadoso, muy acucioso con el manejo de su presupuesto. Haga una lista de lo verdaderamente indispensable para el hogar y la familia y deshágase, así sea temporalmente, todos los gastos hormiga o de todos los gastos que son absolutamente innecesarios. Tercero, no contrate deuda a título personal o de nómina y mucho menos utilice la tarjeta de crédito, que es el financiamiento más costoso que pueda existir en este país, a menos que tenga usted la certeza de contar con los recursos para poder honrar el pago de la deuda que usted vaya a tomar. Y hago desde la deuda que uno asume con el familiar, con el vecino, con los prestamistas, con los bancos, etc., hasta el entero de la tarjeta de crédito. Cuidado, la deuda suele ser, diría yo, un lastre muy pesado para mantener a las familias a flote. Y por último, y de manera muy especial, y creo que esta también es una recomendación muy importante, el ejercicio de la solidaridad en tiempos como los actuales se convierte también en una forma de ayudar a quien está a nuestro alrededor, sea vecino, sea familiar, etc., que lo necesita. Practiquemos la solidaridad con quienes más lo necesitan, particularmente en este año. Bueno, pues muchas gracias por los consejos que nos das, Pedro Tello. Él es economista y analista en temas financieros. Muchas gracias por tomarte este tiempo para platicar con nosotros. Buenos días y que sea un espléndido año para todos. Un espléndido año igual para ti, tu familia y tus seres queridos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.